Ya que hablamos de temas de salud, es importante saber cómo se encuentra Nicaragua respecto a la pandemia. Así que según el más reciente informe de COVID-19, en Nicaragua se indica que durante la presente semana, que comprende del 17 al 24 de agosto de este 2021, se atendieron y dieron seguimiento a 495 personas nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, 296 personas de las que estaban en seguimiento han cumplido el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, las autoridades sanitarias han atendido 8867 personas. En la presente semana, el MinSA reporta un fallecimiento atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a trombo, emboliosis pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Hasta la fecha se ha logrado la recuperación de 8173 nicaragüenses. Sí, un breve pausa comercial, en minutos regresamos, así que usted no le cambie.